Hasta hace poco, cuando alguien decía voy a hacer la meme, significaba que se iba a dormir. Sin embargo, gracias a la tecnología, actualmente la palabra meme se usa para definir a una imagen, un video o simplemente una frase divertida que circula a través de redes sociales, mensajes y noticias. La palabra meme proviene del griego mimema, que significa algo limitado, y fue inventada en 1996 por el biólogo Richard Dawkins para definir una idea, estilo o moda que se transmite de persona a persona dentro de una cultura. ¿Y qué es lo que más rápido se transmite de una persona a otra y a otra y a otra? Pues justamente los memes.